El Castel Serás sigue invicto en casa tras vencer a Líjar. El choque de la decimocuarta jornada del grupo 4 de primera regional entre el Castel Serás y Líjar se desarrolló en el tiempo justo en que la niebla del domingo se apartó del casco urbano de la localidad Bajo Aragonesa. Los locales supieron defender muy bien su casa y continúan invictos en su terreno de juego. Es satisfacción porque seguimos manteniendo el grupo, ha habido algunas lesiones, pero bueno, hemos incorporado más gente y bueno, pues Castel Serás tiene tirón. Ambos conjuntos llegaron en igualdad de condiciones ya que los dos afrontaron el encuentro sin apenas recambios. Eso sí, las ganas y la motivación estuvieron intactas a pesar de que el resultado se decantó por un 2-0 a favor del Castel Serás. Pues venimos bastante justos de efectivos, pero bueno, con la moral a ver si podemos sacar algo y salir con algún punto de aquí de Castel Serás es un campo muy difícil. No le faltó razón a Líjarano y aunque salieron a por todas el primer gol de los locales, tocaron a los del Bajo Martín. El tanto llegó en el minuto 13 de las botas de Francisco Javier Oliver. Los de Líjar lo intentaron por todos los medios y dispusieron de varias ocasiones de gol, pero no lograron convertir. El segundo gol de los locales llegó en el minuto 74, algo que también advirtió el míster Ijarano. La defensa, somos un equipo que defensivamente somos bastante fuertes. Arriba nos falta gol, además tenemos el delantero lesionado, con que el gol nos costará, pero yo creo que defendemos bastante bien. El Castel Serás duerme esta semana en la octava posición de la tabla con 19 puntos. El Ijar está en la duodécima con 15. El próximo fin de semana el Castel Serás visita el campo del Cretense, equipo que viene de perder ante el Valderrobres por 4-0 en el derbi del Materraña. El Cretense, recordamos, es rival directo del Castel Serás con un punto de diferencia. Complicado lo tendrá el Ijar, pero no imposible, porque recibirá en casa al Calanda, que ganó al Teruel por 3-1 y que actualmente ocupa la plaza de líder en la tabla.